¿Entonces? ¿Estaba en la luz? Bien. Tú sabes. No. No estaba ahí. Tampoco es que te importara que lluviera. ¡Fíjate lo que dices, niño! Hasta que acabe nuestro viaje, uno de los dos debe mantenerse centrado. No confundas mi silencio con ausencia de duelo. Llora a tu manera. Y yo haré lo mismo. Lo lamento. No me di cuenta. No. Lo entiendo. No conoces mis modos. Sé que no ha sido fácil. En la luz, solo sentía los momentos pasar. Si eso te sirve de consuelo. Eso. Es bueno saberlo. De verdad. Bien. ¿Qué tal si volvemos a Midgar? ¿Nos enfrentamos al aire negro? ¿O piensas que hay más por ver en este reino? ¿Entonces Brock y Sindri forjaron el hacha de madre para ayudarla a sobrevivir? Tenía la fuerza para aplaudir un arma así y la sabiduría para usarla para hacer el hielo. Se encomendó a proteger a los más débiles. ¿Para ayudar a los elfos? No. ¿Volviste? Veo que estuviste ocupado. ¿Qué observador? Soy conocido por mi atención al detalle. Parece que se preparan para un gran viaje. En Midgard hay un templo abandonado que un enano convirtió en un almacén personal. Está repleto de tesoros que ha recolectado durante sus viajes entre reinos. ¿A través de los reinos? ¿A cuáles fue? ¿Qué trajo? Fafnir era un, digamos, un coleccionista de artefactos mágicos algo agresivo. Entre más adquiría, más deseaba. Ningún reino era demasiado peligroso ni ninguna reliquia muy arriesgada. Incluso una vez aventuró a lo profundo de Niflheim por una piedra de afilar. Apuesto a que era una piedra fantástica. ¿Esta historia lleva alguna parte? Así es. Resulta que tengo una piedra de acceso al almacén de Fafnir. Quizás encuentren algo útil ahí. Genial. Gracias, Indri. De nada. Y si encuentran esa piedra de afilar, pues sería muy amable de su parte si me la trajeran. Aconsejo cautela si se dirigen al almacén. Hace más de un siglo estuve ahí y toda clase de suciedades se habían apoderado del lugar. No creo que se haya vuelto más limpio tras 100 años de olvido. ¿Tu amigo no se enojará si le robamos todo? No, no, para nada. Está muerto, creo. Ah, lo siento. No es necesario. Estas cosas pasan cuando se viaja de reino en reino tomando artefactos magiosos. Padre, debo confesarte algo. Todas esas voces en mi cabeza... Bueno, no era la primera vez que las sentía. Cuando conocimos a Brock, su animal me advirtió algo oculto en los árboles. Es por eso que ella no quería cruzar. ¿Ella te lo dijo? Bueno, yo podía sentir lo que estaba sintiendo. ¿De qué tenía miedo? Mmm, si vuelve a suceder, dímelo. ¿Entendido? Lo prometo. ¿Qué dice? Es acerca de la eterna guerra por la luz. ¿Crees que se detendrán ahora después de lo que hicimos? No, no creo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos la luz. A Midgard. Es una locura pensar que todos los reinos existen en el mismo espacio, uno sobre otro. Es como si esta sala nos permitiera viajar sin movernos. ¡Brock! ¡Hemos vuelto de otro reino! Y conocimos a tu hermano. Bueno, no en ese orden. ¿Dejaste que ese idiota le pusiera la mano encima a la hacha? ¿Sabes que ha perdido su talento, verdad? Yo un día agarré y me fui. Él intentó arrastrarme. ¿Y fastidió a nuestra chica? Fal contrario. Incluso un cerdo ciego puede encontrar una trufa de vez en cuando. Pero ¿sabes qué es lo importante? La consistencia. Y en ese punto yo llevo la ventaja. ¿Qué has hecho? Así es mejor. ¿De qué reino vienen? A ver si adivino. ¿Alfheim? ¿Cómo lo supiste? Conozco muy bien ese olor. Solía pasar mucho tiempo allá. Pero ya no puedo gracias al... ...incidente. ¿Qué pasó? Este, no creo que tu papi quiera que te cuente nada al respecto debido a todas las palabrotas, maldiciones y fornicios que tiene esa historia. ¿Qué? No me juzgues. Eres tú quien viene apestando a elfo. Me vienen muchos recuerdos. ¡Ya en marcha! Niño. Voy. ¿Recuerdas el camino de regreso al aire negro? ¡Claro! Tenemos que cruzar el puente hasta la torre de Banaheim. ¿Nos dirigimos al aire negro? ¿O seguimos explorando? ¡Tú decides! ¿Cómo me hubiera gustado hacer un viaje así con madre? Podía pelear, ¿no? Sí. Lucho, de manera sublime. ¿En marcha? ¿É90... ¿Están99... ¿En marcha? ¿Y... te sabes alguna buena historia para pasar el tiempo? ¿Qué tipo de historia? No lo sé. Madre siempre contaba historias. ¿No te contaron ninguna cuando eras niño? Había un hombre que conocía hacia tiempo. Sus historias eran cortas y significativas. Suena... divertido. ¿Recuerdas alguna? Había una de una liebre y una tortuga. Espera. Terminaremos después. Tesoros de todos los reinos. ¿Crees que Fafnick también fue a Altheim? No lo sé. ¿No te da curiosidad? Suena interesante. Vamos al almacén a tomar algo útil para el viaje. No para saber más cosas sobre el enano. ¿Por qué? ¿Tú crees que Fafnick? ¿Tú crees que Fafnick? ¡No! ¿Tú crees que Fafnick? ¿Tú crees que Fafnick? ¡Gracias! ¿Por qué ella? ¿Cómo la conocieron? Ella nos buscó en un principio. Era una mujer especial. Pensamos que así podríamos darle poder a alguien que lo usaría para hacer el bien. Ven. ¡Gracias! ¡Prepárate! ¡Juego! ¡Cuidado! ¡Un Drago en menos de tres espacios! ¡Gracias! ¡Fuego detrás de ti! Si te parece bien, la próxima vez dispararé más flechas. ¡Hay algo allá arriba! ¡Gracias! 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 Cerrada, busca otra entrada. Cerrada, busca otra entrada. Cerrada, busca otra entrada. Apuesto a que encontraremos algo útil aquí. Cerrada, busca otra entrada. Parece que los cegadores pudieron entrar. Espero que no se llevaran todo el tesoro. ¿Qué le pasa a este trago? ¡No lo creo! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡No hay veneno aquí! ¡Y una estúpida estatua de un ave! Y recursos útiles, que es la razón por la que estamos aquí. Sin embargo, muchos de estos cofres fueron vaciados. Seguro fueron los cegadores. Ojalá no se hayan llevado la piedra de afilar de Sindri. ¿Qué pasa si te agregó? ¿Que estamos en la piedra de n 알려za? ¿Qué pasa si te agregó? ¡Hala! Es como un ave. Tengo un buen presentimiento con este Quizá incluso encontremos la Piedra de Pilar Recuerda lo que te dije sobre las ilusiones, niño No te hagas ilusiones Lo sé, pero me da buena espina ¡Necesito más tiempo! ¡Veneno, mucho cuidado! ¡Veneno! ¡Veneno, mucho cuidado! ¡Suscríbete! ¡Vienen enemigos! Pero esta vez estaba listo. Lo vi. Entonces no debo hacerme ilusiones, pero siempre esperar un ataque. Es un equilibrio delicado. Espera lo peor. No supongas nada. Y siempre anticipa un ataque. Son muchas cosas que recordar. No supongas nada. ¡Dime cuánto! No hay señal de la piedra de afilar. Solo queda una sala. Sé que no debo tener esperanzas, pero... ¿crees que esté ahí? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Dime cuánto! ¿Vienes a orinar en mi cadáver, pequeño malagradecido? ¿Quiénes son ustedes? ¿La piedra de afilar? ¿La has visto? Sí. Hay una en este cuarto. Mi hijo afiló su daga en ella justo antes de apuñalarme por la espalda. ¿Qué? El malnacido pensó que era su turno de liderar el clan. Yo era duro con él, claro, pero... no debería sorprenderme. Yo le hice lo mismo a mi padre justo a esa edad. ¿Mató a su propio padre? ¿Dónde está ahora? ¡Ja! Quizás sea un bastardo, pero es mi bastardo. No te ayudaré, tonto. Entonces su daga servirá. ¡Oye! ¡Es mío! ¡Ey! Ven, niño. Nos vamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Muéranse! ¡Sí! ¡Thinking! ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Muéranse! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy listo! Se acabó. Se acabó, ¿verdad? ¿Saben luchar para hacer un par de FIFOLs pálidos? Lo reconozco. ¡Estoy listo! ¿Por qué su hijo lo traicionaría así? ¿Matar a su padre? ¿Por un tesoro? Suena codicioso. Recuerdo lo que te dije, niño. No supongas nada. Bueno, sí. No parecía un gran padre, pero... Solo conoces la mitad de la historia. Supongo. ¡Párate! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ustedes de casualidad no encontraron la piedra de afilar, ¿verdad? No encontramos la piedra de afilar. Esta daga es del cegador que la tomó. Se llevaron casi todo lo bueno. ¿Ah? Bien, toma. A cambio de la daga. La daga que me trajiste es muy interesante. Un diseño tosco, pero la construcción es sólida. ¿En qué parte del templo la encontraste? En la espalda de un cegador. Mencionó que formaba parte de un clan mayor. ¿Quizá ellos tomaron la piedra? Es muy posible. Sé que he visto este diseño antes.